Tus signos vitales están muy bien. Puedes ponerte la camisa. Esperemos que los analgésicos surtan efecto. Esteban. Muchísimas gracias por respetar mi decisión de no decir nada. Me alegra mucho que hayas hablado al menos con Luis Eduardo. Reinaldo, como tu médico y como tu amigo, te aconsejo que no esperes más tiempo para hablar con el resto de tu familia. Tu estado de salud puede cambiar sin previo aviso y ese momento que estás esperando para hablar con tus hijas y con Digna, tal vez... No, no, yo no quiero que lo sepan. Si hablé con Luis Eduardo fue porque, bueno, él se iba a ir de viaje muy lejos y no me quedó otra salida, pero yo no quiero que lo sepan. Yo lo sé, pero...